El municipio no tuvo que invertir en este evento, lo cual es muy importante porque queremos demostrarle a la comunidad de nuestro municipio que las cosas se pueden hacer gestionando y precisamente nosotros vamos a hacer la diferencia en este consejo, en esta vigencia para demostrarles que somos el control de gestión. Entonces, pues sí, agradezcámosle, empecemos a hacer agradecimiento a las personas que nos colaboraron con este gran evento. De antemano, pues obviamente queremos darle un agradecimiento muy especial al señor alcalde Edgar Abella por el apoyo, por colaborarnos con Tarima, colaborarnos también con su aporte como persona para este gran evento. También un agradecimiento muy, muy especial a la lonchería Las Acacias, el único restaurante que se quiso vincular con esta bonita actividad. Muchísimas gracias, restaurante Las Acacias. Bueno, yo me encontré fue con la burra. Hola. Así es, concejal, también agradecimiento a nuestra Policía Nacional, al Cuerpo de Bomberos de Firavito, a quien tiene convenio con el municipio y nos está brindando el respectivo apoyo para esta actividad. Hemos hecho la gestión al sector privado. Hola, sí. Y gracias a ellos es que vamos a sacar adelante esta bonita actividad para el disfrute de todos ustedes. Pero yo quiero escuchar cómo está el ánimo de nuestro público. ¿Quién quiere la carrerita burros? Levanta la mano, agarra una bulla. ¡Chiflela! Eso, a todos los bienvenidos. Estamos ultimando detalles para garantizarles un gran espectáculo, así que tener paciencia. Ya están algunos animalitos participantes, los respectivos dueños, haciendo el arribo acá al parque principal. Un saludo especial para el señor Pedro Nolasco Vargas, presidente de la vereda San Miguel. A él y a toda su comunidad de San Miguel, gracias por participar en este derbi Aznal. Bueno, ya vieron, derbi Aznal, ¿no? Aznal. Algo así como Jumeco. En otras palabras, burros y burras. Amigas y amigos, que hay que quitar el carro, pues vamos a hacerlo. Porque hay que ser obedientes a las instrucciones de los organizadores.